El argentino Rubén Omar Romano vivirá su tercera etapa al frente del Atlas, tras ser presentado este jueves como nuevo director técnico del equipo. Romano llega con la encomienda de sumar unidades y salvar al equipo del descenso, luego de que el nacional José Guadalupe Cruz fue despedido por el pésimo arranque de los rojinegros en el torneo clausura 2018 de la Liga MX y la Copa, competiciones en las cuales sumó tres derrotas consecutivas. El primer acercamiento de Romano con los zorros fue en el torneo invierno 1997, cuando fungió como auxiliar técnico de su compatriota Ricardo Lavolpe. Dos años más tarde, en el verano de 1999, recibió su primera oportunidad de dirigir cuando lideró al Zelaya. En su trayectoria desde los banquillos, el estratega argentino ha estado al frente de equipos de primera división como Tecos, Morelia, Pachuca, Cruz Azul, América, Santos, Puebla y Tijuana. Romano dirigió los zorros previamente en dos etapas, la primera de la apertura 2006 a la apertura 2007, en la cual calificó al equipo a dos liguillas. Su segunda oportunidad llegó en el torneo apertura 2011, donde no pudo avanzar a la fiesta grande del fútbol mexicano, Notimex.